Música 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 En el escenario, por favor, no hay chicas aquí en Santa Cruz, compa. Vamos a dedicar este pedo a mandada, chimpatrujías de Santa Cruz, en el barco. Hay mujeres en Santa Cruz, le dan la mano a las arqueas, mujeres arqueanas por arriba. Chicas del juego, ya tenemos a la segunda chica de la noche, y ellas no irán. Y esto va, con todas las chicas malas, están directas, y ellas no irán. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!